¿Qué tal? Muy buena. Un saludo a los seguidores y a todos los amigos de los canales respectivos. Hack on the 73 y un salto cuántico. En la vuelta mega esperada del tratado sobre Arcontes. Javier, después de tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un año sin grabar un tratado sobre Arcontes, tío. Sí, sí, ya me lo estaban pidiendo, la gente me lo pedía ya. Pero la vuelta será con más fuerza y además quedará hasta el final del programa porque tenemos novedades que dar. Pero vamos a ir a la materia porque a la hora de sacar esto ya la gente ha visto el título. Vamos a hablar en este programa, por fin, de los enviados de la luz y las fuerzas positivas. Porque es cierto que el hilo conductor del canal es la corporación Arcontes, que hay mucha, por cierto, confusión sobre el término Arcontes, y si quieres para acotar, no para acotar, sino para dar claridad al tema, Arcontes es toda entidad que se aprovecha para explotar energéticamente al ser humano. Con independencia de que haya gente que hable de Arcontes como los señores del karma, por ejemplo. No, es que hay, como ya hemos explicado, en la corporación hay varias entidades que tienen rangos y jerarquías. Entonces, a lo que se referían los gnósticos, Arcontes, era a los que están por encima de todas estas entidades, que quiere decir gerentes o gobernantes, que son las mentes controladoras de todas las demás entidades que están por debajo. Esos son los Arcontes. Sin embargo, los manuscritos de la Hamadí, las descripciones también eran de Grise y reptiliano. Sí, porque ahí se confundieron o lo manipularon los controladores al filtrar la información, porque no pueden hacer nada sin antes filtrar información. Pero ellos filtran la información que les interesa. Solamente pusieron a los cabezas visibles de la corporación controladora aquí en el planeta, que son los reptilianos, los que más se ven, y los grises. Pero los que controlan realmente son aquellas megaentidades que están por encima de todos estos seres, de estas entidades, que son seres inorgánicos, que están desde otra dimensión, que están conectados a su vez con la fuente oscura, con la fuente de la oscuridad, y que controlan mentalmente y espiritualmente a todas las entidades que están por debajo. Reptilianos, grises, mantoides, humanoides, todas las razas que hay, todas las razas que existen están dominadas por ellos. Que los llamaban Jesús, los llamaban los dominadores. Igual que, bueno, los demás apóstoles también, en los escritos gnósticos, ya lo dijeron, que son los dominadores, dominadores, porque dominan a todos los demás. Claro, hace poco hice un programa de Mallorca hablando de Anno Domini, se le llama a nuestra era el año del Señor, Anno Domini, el año del dominador. Eso, eso. De nuestro amo, de nuestro amo. Claro, claro. Está ahí, se habla abiertamente, nuestro amo. Claro. Y luego, lo que dicen de que el que manda aquí es Yaldabaot, Yaldabaot, ese solamente es un cabecilla, es un gobernante de aquí, es como un general de un ejército. Es un general, sí. Eso. Yaldabaot es el que ordena a todos, que van cambiando de personalidad, de entidad. O sea, por ejemplo, cada 3.000 años se van turnando. Es como aquí, como pasa en el planeta Tierra, ocurre en esas dimensiones, en esos niveles, ¿no? Se van cambiando de puesto, se van cambiando de nivel, o sea, de comandante. Sí, sí, en grandes sitios, por ejemplo, en corte inglés se le llama rotación funcional. Eso. Hay rotaciones, hay rotaciones. Y eso es lo que la gente lo ve. Es la entidad que se menciona en los textos de Yaldabaot. Ese es el cabecilla, que sería, en un tiempo fue Enlil, otras veces fue Anu, otras veces fue otro, y ahora es otro. Que siempre tienen el mismo mando y que va ordenando cómo tienen que seguir las pautas quienes están por debajo. Correcto. La cuestión es que, digamos que hay seres extraordinariamente negativos, muy antiguos, que explotan energéticamente y también físicamente al ser humano, durante miles de años, se puede decir. Sí. Y se ha producido un gran desequilibrio. Y además, cuyos jerarcas finales están en otra dimensión adyacente, es decir, se están llevando la energía que no les corresponde. Sí. Por derecho natural. Porque tienen que recogerla a través de seres vivientes que contengan el alma o esa energía. O sea, que tengan la energía de la porción de la fuente original porque esa energía les da una, como dice Corrado Malango, una pseudo-inmortalidad. O sea, les alarga la vida. Han encontrado la fórmula para alimentarse a través de seres que contengan esa porción en vez de directamente de la fuente porque no pueden, porque si no se quemarían, acabarían fulminados. Tienen que hacerlo a través de entidades vivas. A través de las vibraciones, se alimentan a través de las vibraciones de los seres y del planeta entero porque es un ser vivo. Y luego, los que tienen alma, los que tenemos alma, son su alimento preferido porque esa energía que emana el alma les da una pseudo-inmortalidad. Entonces, lo del tema de las abducciones, por ejemplo, lo llevan haciendo millones de años porque no pueden... Sintetizar un alma. Eso, sintetizar un alma. Crear un alma artificial. Eso, crear una entidad artificial que contenga el alma. Por eso, a las abducidas, por ejemplo, que tienen hijos híbridos, se las llevan a las naves y hacen que jueguen con los niños para enseñarles sentimientos. El problema que tienen, Hacono, es que ellos no pueden hacer un alma artificial ni pueden duplicar en alma. Y te voy a explicar por qué, lo vais a flipar. Y no pueden duplicarla por un principio termodinámico fundamental del universo y del todo porque la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, lo que no puede morir, no puede ser duplicado. Y como nuestra alma es inmortal, el alma es inmortal, no puede ser duplicada porque eso alteraría el equilibrio energético. Crearía más energía de donde no hay originalmente y eso es imposible. Esa es la limitación, digamos, entrópica o termodinámica con la que se encuentran. Entonces, hacen de todo para ordeñarnos. Entonces, el sistema que hemos llegado al final, a estar atrapados en avatares físicos. Por cierto, el que no haya visto los tratados de Arconte, del 1 al 9, o al día es que lo vea, ¿no? Sí, que lo repase, que lo repase para mirar por encima, bueno, para saber un poco cómo va esto. Lo que estamos hablando, si no, el que se encuentre de nuevo con esto le parecerá que esto es una locura, ¿no? Pero hemos llegado a este punto donde tenemos una versión de ser humano donde anidan establemente ánimas, ¿vale? Pero, sin embargo, no tienen conexión con su esencia, están totalmente atrapados por el ego o por la conciencia artificial de este cuerpo y, aparte, no tienen memoria de otras vidas, metidos en un sistema opresor de esclavitud perpetua por el dinero, el estrés y tal, sin tiempo para pensar ni de desarrollarse espiritualmente, para cosechar fuertemente. Hemos llegado aquí, a este punto, Javi. Pero hay diferentes tipos de entidades. Están los seres que tenemos alma, que tenemos 1% de la fuente original, luego están los seres de la oscuridad, los que tienen un alma de la oscuridad, que son psicópatas, que estos trabajan, aunque no lo sepan ellos, están trabajando para la corporación, para la fuente de la oscuridad, que son psicópatas, son quienes están en la cima del poder, en lo alto de la pirámide de poder, y luego están los seres que tienen espíritu, pero no alma. O sea, espíritu, es que no sé cómo llamarlos. Claro, sí, yo hace poco he hecho un tratado sobre el tema, sobre el particular, y yo le llamo, tenemos que unificar las denominaciones. El humano luz, la fractal de la fuente, el ánima de Malanga, está claro lo que es, esa chispa divina. Pero hay gente que tiene espíritu en el sentido de que tiene cuerpos energéticos, no son solo un cuerpo físico. Tienen cuerpos energéticos también, también tienen un cuerpo etérico, y un cuerpo a las emociones. Y están, el espíritu, yo lo que llamo espíritu, es la energía mental acumulada durante el nacimiento, desde el nacimiento de ese ser aquí en el planeta, que es nuevo, hasta que fallece el cuerpo, hasta que sale. Ellos están conectados, no tienen una, no está conectado a la fuente original, pero está conectado a un campo cuántico morfogénico propio de la especie humana. Eso. Eso es, a la especie del sapiens. Sí, a la mente colmena de la humanidad. O sea, a la masa crítica, yo le llamo masa crítica, de la humanidad con el espíritu, en vez de con el alma, con el espíritu. Claro, o con cuerpos energéticos. Es que lo que pasa es que se ha utilizado distintamente ánima y espíritu durante mucho tiempo en la iglesia y con tu espíritu. Malanga le llama ánima, y hay una gran confusión. Pero lo estamos aclarando, Javi. De hecho, hemos tenido problemas de incluso de sueño antes de empezar a grabar, porque era muy importante lo que tenemos que decir en este programa. Claro, ese espíritu son los cuerpos, la esencia no física. Que sería un cuerpo astral y etérico, y ese cuerpo mental y esa conexión con el campo cuántico morfogénico correspondiente a toda la especie humana. Sí, sí. Están conectados todos los que tienen espíritu, que es el cuerpo mental. Pero es que luego hay dos partes. Está la parte negativa, espiritual negativa, que están alineados también con la oscuridad, con la fuente de la oscuridad. Y luego están los espíritus positivos, que están alineados con la fuente de la luz, de la fuente original. Que al estropearse el cuerpo físico, al morir, al deteriorarse y salir el espíritu, luego pueden pasar a formar parte de la fuente original, a ser un alma. Que en esos niveles, en los niveles espirituales, también hay escuelas, como dicen médiums, Alan Kardec, Chico Xavier, hablan de esto, de que hay seres que son espíritus, que nunca han sido almas, han sido espíritus, han estado encarnados en estos planetas de tercera dimensión, que rescatan a estos espíritus, que salen del cuerpo, y que tienen el peligro de ser atrapados por las entidades controladoras de las entradas y salidas de almas, para hacerles otra vez el reciclaje, o para atraparlos y comérselos. Pero también se alimentan de estos espíritus, de estas energías mentales. Entonces, estos seres... ...pueden acabar siendo pasto de una sopa energética destilada para los arcontes estos mayores, que hablamos en el Tratado de Arconte 1, serían Amón, Baal y Molok, que son entidades demoníacas bioplasmáticas que escapan a nuestra comprensión, por así decirlo. Sí, sí. Y pueden quedar atrapados, que por eso estos seres, cuando ven quienes vienen, hay espíritus que los perciben, porque eran más sensitivos, más sensibles que no, los espíritus que no tienen esa sensibilidad, y que son neutros, que también están los neutros y los oscuros. Ven esas entidades y se escapan, salen corriendo. Entonces, cuando salen corriendo, se quedan atrapados en los lugares donde ellos físicamente vivían, o sea, en sus hogares, o se quedan en los cementerios, o se quedan en iglesias o en puntos donde ellos los ven como familiares, como que hay más gente como ellos ahí, que los pueden ver, pueden hablar con ellos, pero tienen que estar, yo por lo que he visto en los cementerios y en estos lugares, crean comunidades entre grupos, familiares, por ejemplo, amigos, o que se conocen allí, y además se protegen entre ellos estas comunidades de estas entidades oscuras, que son como los dementores de Harry Potter, son parecidos con capucha y tal, son seres fantasmagóricos. ¿Tú lo has visto? Sí, sí, yo los he visto, y luego además te atacan, si tú liberas espíritus que están allí atrapados, porque claro, ellos están en su mundo, y cuando ven a alguien que los ve, porque ellos también lo ven desde ese lado, pueden verte, pueden ver el campo energético, el aura, y según la tonalidad que tenga ese aura, se te acercan para pedir ayuda. Si tú liberas a estas entidades, a estos espíritus, luego te vienen estos seres oscuros a atacar, que es lo que me ha pasado alguna vez, que vienen a atacar por quitarles comida, son animales, esos seres oscuros son animales, están allí, y además controlando. De hecho, tú me lo comentaste en cierta ocasión cuando liberaste del cementerio, que luego tuviste, te salió, no vamos a decir que es, pero te pusiste malo dos o tres días y tal, y se nota esto, debilitan, vamos a explicarlo como lo hacen, ese tipo de ráfagas y ataques a los cuerpos energéticos, al cuerpo etérico, acaba causando algún tipo de debilidad, manifestándose en algún tipo de enfermedad o dolencia, ni siquiera pasajera, en el cuerpo físico. Claro. Te están pegando ráfagas mentales, en plan de, me cago en tu muerto, pum, pum, mandándote mentalmente hasta que al final te debilitan, recuerdo en aquella ocasión. Y luego además, es que estas entidades, cuando parasitan a alguien, hay otro tipo de entidades, que también parasitan a la gente, y les dejan larvas, que son las crías de estas entidades, te las dejan depositadas en tu cuerpo energético, o si no te lo pueden dejar depositado, en los puntos energéticos o chakras, se van, por lo que sea, igual alguien echa a una entidad de estas, que tiene pegada a una persona, se va, pero deja el huevo, la larva. y esta entidad, la larva, eclosionan, eclosionan. Sí, y esta larva va creciendo, y puede durar entre seis meses y un año. Yo por lo que he visto, en la gente, que entre seis meses y un año, es cuando estas larvas crecen, y se convierten, en otra entidad, que va quitándole, energía mental, a la víctima, al parasitado, va copiando los pensamientos de la víctima, y va, a su vez, transmitiéndole los pensamientos, de las entidades estas, de la corporación. Por eso hay gente que está parasitada, y se comporta, a veces, de manera que no es él, que es otra persona. Vamos a explicar esto, es decir, todo el mundo viene con un cuerpo etérico, y un cuerpo estral, o emocional, que va fluctuando según tus emociones. Y cuerpo mental. Y cuerpo mental, sí, que está formado de tus pensamientos. Ese no lo trabajas tanto en el tratado, pero se sobreentiende. Ya más o menos la gente sabe que, nuestra información, no está en nuestro cerebro. El cerebro simplemente nos permite, movernos, y decodificar la información que percibimos, a través de los nervios. Todo lo que pensamos, está en un campo cuántico alrededor nuestro. Por eso muchas veces, hay gente, que me acuerdo una que decía, una que conozco, yo se reconoce a las mujeres, que la han maltratado y tal. ¿Por qué? Porque ella es maltratada, y entonces tiene un punto de conexión. ¡Pum! Y le viene el flash de cuando le pegaron un guantazo, o lo que sea. O por eso gente, que se lleva bien, tienes telepatía con tu amigo, lo que está pensando. Tío, ¿sabías que estabas pensando eso? Porque lo estás, porque estás tocando ese campo, ese campo cuántico. Claro. A veces la cercanía, ya en un sentido más desarrollado, pues podrías saber lo que está pensando una persona que está en otro punto, en otra ciudad, ¿no? Como nos ha pasado ti alguna vez. Sí. Lo puedes llevar más allá que la cercanía física, pero lo interesante es que tus pensamientos están en un campo mental, que está aquí alrededor tuya. Por eso, ya hilamos, las entidades, las entidades, por ejemplo, que te inducen pesadillas en un sueño, tú te vas a dormir y tal, y en ese momento de tú dormirte, te interceptan y te crean un sueño formado con elementos de tu propia vida. ¿Y por qué pueden? Pero bueno, ¿cómo ha podido el bicho este transformarse en mi novia o en mi exnovia? Oye, tengo que decirte una cosa, y cuando te acercas, tienes una mala sensación y al final te cogen y te despiertas del sueño. Alterado, ¿vale? Y entonces dices, bueno, ¿cómo sabe este quién es mi exnovia o quién sea? Pues porque estás preocupado de que tu exnovia, que te digo yo, tiene una cosa tuya que devolverte o te queda algo por decirle, quien dice una exnovia dice cualquier cosa que te haya pasado, cualquier elemento traumático, alguien que te ha molestado, tu padre, o alguien que te guste, quien sea, pero lo tienes más a flote, más a flote en ese campo cuántico mental. Y porque también se crean dimensiones mentales, es que, es que es muy, es buf, esto es muy complicado, porque también se pueden crear dimensiones mentales, o sea, tú con tu mente puedes crear una dimensión, como la película Más Allá de los Sueños, de Robin Williams, que cuando muere, se va a esa dimensión que él ha creado mentalmente, y está allí y ve todo lo que había creado con su mente durante toda su vida, que es el cuerpo espiritual, claro, es el cuerpo espiritual, el cuerpo energético mental, que has creado, y claro, es una dimensión, todo eso es una dimensión, tú cuando sueñas, tú cuando sueñas, puedes entrar, acceder a esa dimensión. El caso es que el demonio se disfraza, el demonio se disfraza y tal, o la entidad parasita que se disfraza, porque puede ver en tu campo mental lo que llevas más a flote, sería por ejemplo, lo que flota en una bañera, el pato que flota en una bañera, ah, pues me disfrazo de pato, desde todo lo que tú llevas, él es lo más fácil, porque sabe que como cebo te vas a acercar, porque aún así, necesita una quiescencia o permiso para que tú te acerques a ello, fiaros bien, cómo se intenta siempre acercar mediante un engaño, por eso mismo, porque necesita un consentimiento del alma o de la persona para ese tenernaje energético, no obstante, ya que has abierto ese inciso, vamos a seguir, dices tú, que mentalmente puedes crear en el sueño una dimensión creada con tu mente, y a partir de tu cuerpo energético, y creas un mini espacio, ¡boom!, donde es tu campo. Por eso es importante siempre tener buenos pensamientos, visualizar tu mundo, tu propia dimensión, y que ellos no te lleven hacia su forma de pensar, hacia la mente colmena, porque ellos siempre intentan introducirnos su forma de pensar, sus dimensiones mentales, la dimensión mental de estas entidades, o sea, ellos han creado un universo enorme, han creado un universo... Oscuro, el que se ve en Stranger Things. Eso, oscuro. El que se ve en Stranger Things. Eso, como Stranger Things. se llama The Upside Down Wall, el mundo... Sí, el mundo inverso. Sí. Y ellos han creado ese mundo, pero ese mundo está luego dividido por sus mundos también. Es que es... Esto tendríamos que hacer otro... Bueno, vamos a hacer por aquí, porque evidentemente vamos a desarrollar estos temas, te lo digo ya, y lo de la fuerza positiva va a ser como la segunda parte o el programa 2, por así decirlo, pero esto que ya que ha salido así hay que seguir, ¿vale? Entonces, mira, es que es interesante lo de la creación de un mundo aparte. Y sé decir por qué. Porque muchas veces cuando tú has venido a Córdoba, y pasamos por la Facultad de Filosofía y Letras, y también otra psíquica, Yolanda, veía en cierto punto una persona o una mujer que estaba buscando a su hijo, que era una fallecida, ¿vale? Estos fallecidos quedan en bucle, y ellos quedan allí insertados en un patrón, en un bucle, porque tienen un mini mundo creado mental, ¿vale? Donde repiten todo, porque ellos han creado como una especie de sueño, que no es un sueño, pero para ellos es muy real, que repiten una y otra vez. Sí. Con una conciencia muy básica, porque digamos que muchas veces solamente es un cascarón astral, con la mera emoción, ¿ok? Y con una conciencia muy básica, por eso no se entera muy bien, entonces su inteligencia, por así decirlo, o su conciencia es muy básica, y repite el patrón. Y ellos están en un sueño superpuesto a la realidad, y están haciendo todo el rato lo mismo, por eso su rango de acción es muy limitado, es la misma calle, reviviendo una y otra vez el trauma que pasaron. Claro, es lo que le pasa también a los suicidas, que los suicidas, yo he tenido que sacar alguno, y es difícil, porque están metidos en su mundo, es como la película otra vez, Más allá de los sueños, que cuando muere Robin Williams, y se suicida a su mujer, tiene que ir a buscarla, pero esta mujer, su mujer, ha creado una dimensión, oscura, llena de sufrimiento, que se ven allí entidades que están, como la película no solar, también, que se ven allí arrastrándose, sufriendo, ellos se van deteriorando, y claro, cuando tú creas esa dimensión oscura, con dolor, con sufrimiento, se te repite una y otra vez, una y otra vez, y cuando tú accedes a esa dimensión, puedes contagiarte de esa energía, y acceder allí, y perderte tú también, que también lo muestran en la película esta, de Más allá de los sueños, que casi se queda él también atrapado allí, porque te atrapan, intentando sacarlo, te pueden atrapar, y te puedes quedar allí, atrapado. Hay otra cuestión también, que una serie que fue un hito histórico, después de Expediente X y Twin Peaks, fue la serie Perdidos de la isla, que no la haya visto, tiempo ha tenido, desde el año 2002, creo que salió la serie, ¿no? Sí. Realmente, la sexta temporada no se entendió bien, había como un mundo alternativo, que fue creado por ellos a su muerte, para encontrarse, que era un concepto que nadie entendió, pero quizás fuera demasiado avanzado a su tiempo, es decir, personas que tras la muerte, crean un espacio, una especie de, no sería un purgatorio, sería una especie de reino ahí, intermedio, donde esas almas quedan, y están en un mundo paralelo, con tal de reencontrarse tras la muerte, y hace referencia a este concepto, que me está diciendo, esa capacidad, ¿no, Javi? Sí. De crear un mundo. Tenemos la capacidad de crear, mundos paralelos, de crear dimensiones propias, y tal como tú seas interiormente, como pienses, toda la energía que estás acumulando, todos los pensamientos se te están almacenando en ese mundo, en ese plano. Por eso, por ejemplo, ahora que has dicho lo de perdidos, hay un caso de un hombre que desapareció, en el Triángulo de las Bermudas, y volvió a aparecer al cabo de los siete años, si para él había pasado nada, poco tiempo. Y, no, al revés, había pasado para él muchísimo tiempo más. Y, había pasado siete años, había pasado siete años, pero, o sea, estaba más viejo siete años, pero había pasado... Sí, y había estado en un mundo que era como lo de perdidos, como la serie perdidos. Veía un mono que quería atraparlo para comérselo, aparecía, desaparecía, se le aparecían cosas que no tenían sentido, y se dio cuenta que todo lo que pensaba se le manifestaba, pero que era difícil, pero que se le manifestaba allí. Había entrado en una dimensión que seguramente sería una dimensión suya, propia, en un mundo suyo, interior. Sin embargo, claro, curiosamente, hay un gran viajero psíquico, astral, o onírico, un orinonauta muy conocido llamado Robert Monroe, que curiosamente estoy estudiando ahora profundamente, y uno de los campos de los que él describe en sus anotaciones es ese mismo, un campo donde está formado por tu pensamiento y tu esencia, y tienes que tener cuidado de lo que piensas, porque puedes manifestar algo chungo, le llamas el campo dos, creo, el campo dos básico. Sí. Pero puede ser interferido o intercedido también por criaturas exógenas, pueden agarrar eventualmente. Claro, por eso aprovechan ellos, es que cuando tú estás durmiendo, por ejemplo, sales, haces un viaje con tu alma, puedes ir a mundos mucho más elevados, pero estas entidades se cuelan, se pueden colar, se te pueden meter en tu dimensión creada con la energía mental y crearte ahí una pesadilla de terror, tú vuelves, claro, ellos aprovechan que no esté el alma, porque si está el alma los fulminas, los matas, porque en muchas pesadillas o sueños, no sé si te ha pasado, a mí sí, que se te aparece un bicho y tú con el poder interior de repente te das cuenta que es un sueño y que lo puedes matar, y le lanzas un rayo de luz y lo destruyes, entonces estas entidades como lo saben, como saben que si está el alma van a ser destruidos, aprovechan que cuando se va el alma se meten en ese campo, en esa dimensión mental, dimensión energética, mental, espiritual, y allí te crean todo ese trauma o te pueden construir otra dimensión paralela, solapada, que se te puede manifestar en la vida física, es que es muy complicado. Yo he llegado a mandar ráfagas en plan de fuera por la cantidad que me estaba causando y tal, pero cuando estoy ligeramente desdoblado, pasa que no domino el salir por ahí, me quedo como muy pegado al cuerpo, sin embargo, en esos entornos de pesadilla que empieza como normal y hay un par de seres, cuando tú detectas esto es un sueño, incluso a veces te hacen que te despiertes dentro del sueño creyendo que ya estás despierto y no estás despierto, me he llegado a despertar en mi cuarto y digo, está sonando y está en mi dormitorio haciendo cosas hasta que he dicho, otra vez me han engañado, este dormitorio es de mentira, sigue siendo un sueño, son muy listos, ¿vale? Sí, sí, sí. Y además, se caracteriza porque estás incómodo y estando incómodo, tal vez no estás perdiendo energía de, precisamente, de intentar zafarte o ponerte bien, te metes en un entorno donde tengas que estar constantemente nervioso o agitado, entonces, de algún modo, están cosechando esa energía como si estuviera corriendo en una cinta, por así decirlo, ¿no? a lo mejor, echar la cinta en el head, como si corremos una cinta y la cinta de correr da energía, ¿no? Algo, ¿no? Claro, claro. Y entonces, cuando me he dado cuenta, en ese entorno, el último día, soñé que estaba como, imagínate, la típica bodega de una casa grande, un cortillo donde había una barra y tal, y veo a los camareros y digo, eso son de mentiras. Digo, que soy de mentiras y me acerqué para cogerlo y desaparece el tío, ya te despierta. La conciencia protege del mantenimiento de ese sueño artificial, es curioso, es decir, cuanto más seáis consciente de toda esta realidad que estamos diciendo, que parece una locura todo, más protegido estás en el otro lado. Claro, porque te vas acostumbrando, te vas mentalizando a esas dimensiones, por eso es bueno hacer viajes, o sea, tener sueños vívidos, sueños, ¿cómo se llama? Sueños vívidos. Lúcidos. Pues, es bueno practicar eso porque una vez que salgas, realmente, cuando ya el cuerpo esté deteriorado, que tú salgas, entonces vas a ver lo que hay realmente en esas dimensiones, en ese mundo y esos mundos, esas dimensiones son como las pesadillas, como los sueños que tienes, como las películas de Freddy Krueger que sales y, o sea, las películas te lo muestran realmente como es, que ya sabemos que las películas son para que no creamos, para que la humanidad se piense que todo eso es fantasía y es real, está basado en la realidad. Realmente, la gente que sea un poco consciente y se dará cuenta que el hecho de tener miedo para dormir, que siempre se nos ha dicho que somos tontos, que somos unos cobardes, etcétera, etcétera, es por algo, porque sabemos que nos van a interferir al otro lado en el momento de dormirte. Claro. Igual que Freddy, por eso fue una película revolucionaria, porque había algo muy poderoso en ese mensaje, no, nos reímos de que una película de miedo pero no tiene nada de revisible. Realmente me da miedo cada vez que me voy a dormir y se apaga la luz porque percibes que algo malo va a pasar. Es curioso, ¿eh? Claro, además Wes Craven se inspiró en hechos reales de gente que moría durante las pesadillas, que tenían pesadillas, soñaban con el ser sombra este de sombrero, que este es un jerarca, el Sandman, Sandman? Hatman. Hatman. H-A-T es sombrero inglés en Hatman, el hombre del sombrero. Así, el inglés no. Ese es otro. Según alivamente es el hombre de arena, que también, que también el hombre de arena. Claro, es que la canción, vamos a explicarlo, la canción de Metallica Enter the Sandman, pampampampam, pampampampampam. Enter the Sandman. De Sandman es el hombre de los sueños. Sí. Eso, eso sí, sí. Enter the Sandman es la canción de Metallica tan famosa O sea, te están diciendo que entra de Sandman, que entre de Sandman el hombre de los sueños, que te atrapa en los sueños. Y se llama de Sandman porque notas como que te hunde en el sueño como si te hundiera en arena. Sí, y no has escuchado esta historia que hay, un hecho real, que dijeron que ocurrió, me parece que en Inglaterra, que había un reformatorio, que los niños tenían sueños con este tío, con el Sandman, esta entidad, y hubo niños que, o sea, murieron y todo, que había niños que murían y todo. Hay algunos casos, esto lo comentamos en otro, el tratado del sueño y tal, de que el de este de Wes Craven se basó en gente que le intervenía y algunos murieron de ataque al corazón durante esa pesadilla. No obstante, bueno, sabemos que hay un mundo ahí tal, para deshacer inciso, tenemos un cuerpo mental, un cuerpo astral, un cuerpo etérico. En esos cuerpos, o sea, volvemos a los dementores, que lo hemos visto físicamente en Harry Potter, los que no tienen habilidades psíquicas. Y en la película esta de Michael J. Fox también, que es una entidad que mataba a los espíritus que están por ahí, y luego también a gente que los mataba, les provocaba un ataque del corazón, les metía la mano, pam, y se los cargaban. Agárrame esos fantasmas. Esa, esa película. Pues cuando vi esa película me quedé alucinado, porque dije, hostia, digo, pero si eso existe. Esas entidades son las mismas que yo veo en los cementerios, que se cargan a los espíritus que van por ahí, tienen que esconderse los espíritus. Entonces, los espíritus humanos que han quedado atrapados, que no han pasado al siguiente nivel, a la siguiente fase, los cogen para alimentarse o para cosecharlos, ¿no? Sí, para alimentarse. Algunos para cosecharlos, otros para reciclarlos y otros para alimentarse. Y estas entidades oscuras, que se parecen al dementor y al bicho ese, se alimentan de estos espíritus. Se alimentan. Pues la cuestión de las larvas es, es que hay gente ahí, yo conozco más gente con habilidades, ¿no? Y hay uno, que no sé si quiere algún día que diga el nombre y tal, que sí es posible ver lo que tiene encima, los bichos que te asedian y las larvas, las puede ver. Entonces, claro, las larvas se depositan ahí, muchas veces ha dicho, esta persona tiene larvas, pero no se han abierto. Es decir, está como en estado latente. O sea, que estamos hablando, es que es una locura, porque las lleva, pero es invisible. Lo que ocurre, vamos a intentar explicarlo, vamos a ver. Las deposita en el cuerpo astral, etérico o mental, es uno de los tres, ¿no? Yo creo que en el astral, ¿verdad? Es que yo lo que veo es que lo depositan en el cuerpo energético y en los chakras. En los puntos energéticos, sobre todo lo colocan en los puntos energéticos que están más abajo. Vale, es que los chakras inferiores te refieres. Entonces, los chakras serían vórtices que interceptan todos los cuerpos energéticos. O sea, son campos de torsión que interceptan todos los campos energéticos. Por lo tanto, se los deposita ahí, en esa zona común. Te lo colocan ahí y, claro, como por ahí entra muchísima energía telúrica de la Tierra, la entidad de la larva empieza a alimentarse de esa energía, además de la energía de quien está parasitado, y cuando crece, que suelen durar entre seis meses y un año, coge la forma, además de la persona a la que tiene parasitada. Hace como un clon, como un doble astral. ¿Un doble negativo, un doppelganger? Sí, como un doppelganger. Un doppelganger, es la palabra. Sí, sí, sí. Siempre se decía que el doppelganger, del que habló Rudolf Steiner, era como un doble negativo, pero formado por tus pensamientos negativos y tal, la parte oscura, pero no, tú dices que se forma porque te han dejado un huevo, un parásito astral o etérico y crece, pero fíjate bien lo que estamos hablando. La gente estará pensando, pero vamos a ver, si es inmaterial, ¿cómo va a evolucionar como si fuera físico? Pero es que lo curioso es que, claro, nosotros somos físicos. Si yo te doy un abrazo, ya conozco, y te cojo así como cuando esté bien el congreso para arriba, pues somos físicos porque estamos en la misma densidad vibratoria. Por ejemplo, si yo imagino que te doy un abrazo con un doble mental, pues no te lo puedo dar, te atraviesa. Sin embargo, si nos diéramos un abrazo con dobles mentales, en el mundo mental sí se daría en el abrazo. Es decir, un camión mental puede chugar contra otro camión mental en el mundo mental, por así decirlo. Entonces, claro, esos cuerpos energéticos son físicos en la realidad que maneja esta gente que está superpuesta a esto. El único problema es que no podemos verlo, bueno, por regla general, ¿no? Tú sí puedes. Sí, también lo puedes practicar, es como el gimnasio, ¿no? Te ejercitas y tal, entrenas los músculos para que crezcan, para ponerte fuerte, pues tienes que hacer lo mismo con esas habilidades que tenemos, porque las tenemos todos, bueno, casi todos. Entonces tienes que ejercitarlas para tú poder desarrollarlas. Por ejemplo, la psico... ¿Qué habilidad? Describe la. Sí, moverla, mover objetos con la mente. Ah, telequinesis. Telequinesis, joder. La telequinesis, la telepatía, el viaje astral, todo eso tienes que irlo ejercitando poco a poco, con paciencia, hasta que puedes dominarla, puedes dominar alguna de las habilidades que todos poseemos. Claro, pero el problema es que estamos todo el día tan agitados y tan estresados, de un lado para otro, que ¿cuándo te vas a parar a hacer esa...? Claro, por eso los controladores han creado toda esta sociedad, todo este sistema, toda esta matrix, para que no nos enfoquemos en nuestras habilidades psíquicas y espirituales, interiores. Y nuestra defensa. Y nuestras defensas. Nos han dejado en frente a ellos. Eso, porque quieren que estemos desprotegidos, que seamos débiles y que estemos preocupados todo el día, y creando dimensiones oscuras que conecten con esa dimensión que han creado la mente colmena Arconte, la corporación. ¿Y cómo creemos esas dimensiones oscuras? Porque... Nosotros. La dimensión oscura, porque te van influenciando, te van influenciando desde fuera, te van influenciando con todo lo que te rodea. Películas de terror, con el telediario, con preocupaciones, con miedos, que si la muerte, oh, se acaba todo ahí, que si el mundo de los espíritus, qué miedo, que si tal, toda oscuridad, todo miedo, te crean allí, que si atentados, que si guerras, que si tal y cual. Y tú te vas creando esa dimensión, que te la vas creyendo, y cuando te la crees, te fusionas con esa dimensión que han creado ellos, con su dimensión, con la dimensión de la oscuridad. Por eso, entonces, la doctrina del shock, que se habla como la paz de dominación política de las sociedades, va mucho más allá del control de la gente. Tiene relación, porque así creamos un campo mental que conecta directamente con el campo mental previamente creado por la corporación Arconte, haciéndote visible en su dimensión directamente. Claro. Porque si tú estás ahí, simplemente aparece en la dimensión, escucha, hay otro pringao que ha aparecido. Claro. Como una seta, como una seta del campo. Sí. Ahí ha aparecido otro. Como la película de Constantine, cuando él coge el gato, se mete los pies en el agua y pasa a esa dimensión. Esa dimensión es de la que estoy hablando. Es la dimensión de estas entidades, como la de Stranger Things, el mundo reverso, que están estas entidades, cuando tú entras, ellos te ven y te pueden atacar. En cambio, si tú haces la protección, creas tu mundo de luz, creas tu burbuja protectora, toda llena de luz, llena de pensamientos positivos. No te pueden ver. Te atacarán. Hay personas o agentes psíquicos que también crean tulpas protectores, por así decirlo. Los tulpas siempre se habla del negativo, pero crean, o sea, uno lo de protección, protegen, crea la visualización, los todos, ¿no? Porque siempre me dice una colaboradora del canal que demos herramientas, ¿no? Pues, como todo es mental, que es el primer principio hermético del equivalión, todo es mente, todos los principios son importantes, pero no vamos a desarrollarlos todos, pero todo es mente y el universo es mental, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, si tú visualizas, por ejemplo, que tu campo etérico empieza a moverte de una forma así, como cuchilla hacia afuera, que tiene una capacidad de cortar entidades, en ese mundo mental sería capaz de cortar una entidad que se acerque a ti, literalmente. Claro. Ese campo es físico para otras. ¿Qué ocurre? Ese campo es físico para esas entidades que trabajan desde el otro plano, si tú lo tienes apagado, tonto, o piensas que son tonterías, pues está quieto. Entonces, no es lo mismo meter la mano en unas cuchillas para coger el alimento que cogerlo en una montaña de nata que está blandungui, ¿vale? Entonces, la visualización de la campana de protección, podéis imaginar también una figura más compleja... Una burbuja, una burbuja o de luz, de luz que se queman, que se quemen cuando vaya a pasar. Claro, pues muchas veces la gente visualiza burbujas protectoras, estrictamente defensivos, pero yo sí soy partidario de que no solamente sea defensivo, sino también ofensivo, ¿vale? Defensivo también, claro. Que se quemen, que se quemen. Claro, es que ahora hay algunos hipnólogos nueva era y todo esto tal, hablan de no, vamos a intentar que los negativos se conecten a la fuente original. Entonces, claro, que por concepto no pueden, entiendes, es una guerra, tío, tienes que matar a los colegas. Es una guerra espiritual. Si es que ellos, además, ellos están haciendo su trabajo. Ellos forman parte de la oscuridad, de la fuente de la oscuridad, de esa maldad. Y por mucho que quieras conectarlo a la fuente original, se van a apartar además porque no quieren saber nada de la fuente original, solamente quieren alimentarse y ya está. a través de nosotros, pues si no se queman, se apartarán y encima te matarán. Es que si pueden, te matan. Es como tratar con un psicópata. Claro, como el psicópata forma parte de la oscuridad, te va a matar. Es irrecuperable. Claro, no se puede, porque ellos además están orgullosos de lo que hacen. Matan a una persona y se alimentan del dolor de la persona, del sufrimiento. Esto es un tema, Javi, que en el tratado de humanos sin alma, o gente sin alma, no ha desarrollado. Hay gente sin alma, ¿vale?, que en principio lo encajamos en la categoría de narcisista, sociópata y psicópata. Y hay gente que considera, claro, que el psicópata que desarrolla una extrema crueldad por los demás, es alguien que no tiene alma y que, por su vivencia, ¿vale?, o por su ambiente o por su programación del ego, se ha convertido en alguien extraordinariamente cruel. Sin embargo, esa es la misma definición para el narcisista y el sociópata. Alguien que no ha sido educado convenientemente y se comporta de forma animalesca, conforme a su naturaleza animalesca, por así decirlo, ¿no? De sapiens, digamos, no educado o no bien educado. Por eso, hay una política de libertinaje y de locura para que esa gente que no tiene alma se comporte mal y dé por saco a los demás. Pero es que el psicópata, un paso más allá, que no quise explicar en el tratado, no es que no tenga alma y esté mal programado, es que tiene un alma proveniente de la fuente oscura. Hay, del mundo inverso, le han colocado a ese portal orgánico, se ha instalado un alma oscura y ya no es que esté mal programado ya las cosas, no es inconsciente, lo hace adrede porque tiene un alma oscura que ha venido a fastidiar a las almas de luz. Claro, tú, por ejemplo, te pones a mirar los documentales y tal, de hecho, los reales, por ejemplo, Richard Rodríguez este, o Richard Ramírez, me parece que se llamaba, que era un psicópata que además era satánico. Que el tío estaba orgulloso de todo lo que había hecho y además se reía, es que se reía, le decían, pero no se arrepiente usted de lo que ha hecho. Y el tío, no, porque lo que ha hecho está bien. Y decía, si no lo hago luego, lo va a hacer otro. O Ted Bundy. Pero Ted Bundy, sí, pero es que yo, hasta ahora yo lo que entendía es que esa persona tiene alojado un verdadero demonio dentro. No, es que son demonios. Es que son seres de la oscuridad, sí. Son seres de la oscuridad. Son seres que tienen una porción de la fuente de la oscuridad, que es maldad pura. Claro, entonces, es que lo que pasa es que el origen de los demonios es un tema controvertido, que yo tengo como dobles teorías. Es decir, o han sido formados de esta sustancia negativa de la mente y tal, o luego también provienen de eso, provienen de un mundo de oscuridad residual, mierda, porque toda creación genera unos residuos. Mira qué edificio es más bonito. Mira qué bonito es todo. Que bien funciona el palacio de lo que sea, restaurante, y está muy bonito todo de oro, pero luego tiene unas cocinas y tiene unos retretes, y eso genera unos residuos. Pues, ¿qué ha pasado? Que los residuos se han organizado frente a los de arriba. Oye, mirad, ahora os vais a dar. Y encima, y además tienen un ego desmedido, ¿vale? Porque tienen eso y tal, y les falta chispa vital. Como nos odian al no tener chispa vital, pues buscan cosecharte con odio. Porque ellos se alimentan a través de la destrucción. La oscuridad, la fuente de la oscuridad, se alimenta de la destrucción. La fuente original crea y la fuente de la oscuridad destruye, porque se alimenta de eso, de la destrucción, de la luz que desprende los seres cuando son destruidos. Sobre todo los seres con alma. Porque si matas a un ser con alma, te alimentas de eso, adquieres mucha más energía que no con un ser que solamente tiene espíritu, energía mental. Pero ocurre algo aquí, a ver si estás de acuerdo conmigo. De algún modo, todo este patrón que estás diciendo de la fuente oscura, de la fuente positiva y tal, o de la fuente de luz, insinúa un equilibrio universal que está explicado en el logo del yin y el yang. Sin embargo, se percibe, se percibe, que en esta zona del cosmos, Javier, se ha producido un desequilibrio brutal en el bro de la oscuridad. Hay un desequilibrio que ya no es ecológico, porque, por ejemplo, hay gente que se... Incluso la caza en un coto, ¡Ah, es que qué pena que meten los animales! Es que si no, a veces, por dejar ciertos animales que se propaguen por un demasiado y tal, crea un desequilibrio en el ecosistema del campo. Incluso a lo que parece terrible, tiene un sentido ecológico que trascendería la mente de algunos animalistas, ¿no? Claro. Aunque se puede decir... Pues pasa lo mismo aquí, en este lugar de la galaxia pasa lo mismo y por eso se envían los seres de la luz, que esa es la segunda parte. Vale, si quieres, si te parece, si te parece, este desequilibrio se corrige con seres de la luz. Pues si te parece, de los seres de la luz, de los enviados positivos, lo dejaremos para el siguiente programa. Para el siguiente, sí, 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 que explicaremos cómo acceden los seres de la luz para rescatar almas y para equilibrar el cosmos. Es que lo voy a dejar porque ha sido totalmente intenso, ¿vale? Y bueno, creo que es bueno dejarlo aquí. Y si quieres, te mando un abrazo, despide el programa y lo emplazamos por la segunda parte que la vamos a grabar a continuación y la publicaremos muy pronto. Vale, pues un abrazo, encantado de estar otra vez aquí contigo virtualmente. Y nos vemos en el siguiente programa que será dentro de poco. Vale. Gracias a todos y esta es la vuelta más fuerte que nunca porque ha sido arrollador del tratado sobre Arconte. Número 11, el número de abrir portales. Pero abrimos portal hacia el conocimiento y la conciencia. Gracias y hasta el próximo Tratado Arconte. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!